qué tal saludos pues bueno en este 24 de diciembre de 2021 les quiero compartir este libro que se llama cuento de navidad de charles dickens es un cuento es una historia bastante conocida y pues bueno solamente quería compartir la manera de bueno como una forma de desearles a los que lleguen a ver este sencillo vídeo es que tengan una feliz navidad este que se la pasen muy bien no solamente hoy siempre pero estas hechas para mí al menos pese a que pues han ocurrido muchas cosas que ya no sé que te la pases tan chido finalmente sigo sigo tratando de ver estas hechas como algo único y especial pues bien este libro es una versión que viene ilustrada la historia ustedes ya la conocen este la historia del señor scrooge que es un cuente bastante avaro egoísta cascarrabias que parece que tiene como misión pues hace que los demás se sientan mal pero finalmente a través de la visita de los tres fantasmas del pasado presente y futuro pues él cambia de forma de pensar y esta historia si bien pudiera ser un cliché me gusta pensar que que es posible que cosas como estas ocurran o que la gente cambie que seamos capaces de llevarnos bien entre todos y hacer cosas chidas por los demás porque si nosotros hacemos algo por los demás seguramente alguien también hará cosas por nosotros creo que así es como tendría que funcionar la vida obviamente sabemos que la realidad es a veces es bastante cruel este es difícil y que puedes dar mucho sin recibir nada a cambio muy bien esta esta edición este que se llama cuento de navidad ilustrada y para reflexionar y conmemorar al menos este 24 de diciembre de 2021 sin otro asunto que tratar me despido de ustedes gracias feliz navidad y hasta pronto